Y este es un corridazo, señores. Se nombra el Regio Traficante. ¡Ánimo, honorables! ¡Ánimo, honorables! Se fue Rodolfo Cavazos y le dijo a su querida, pronto volveré a tus brazos. En un día quiso el destino, marcarle un nuevo sendero. Le atravesó en su camino otra mujer con dinero y le entregó su cariño. Su confianza por entero, jamás pensó que su amada de gancho fuera a servir. Al lugar donde llegaba, ella lo fue a recibir y los rinches lo rodearon. Ya no era posible oír. Rodolfo pensó rendirse cuando rodeado se vio. Pero prefirió morirse y fue quien el fuego abrió, llevándose por delante. A la que lo denunció. Cinco muertos al instante, perrinche de una mujer. Y también un traficante, nativo de Monterrey. Adiós Sultana del Norte. Adiós Sultana del Norte. Ya no te volveré a ver. Adiós Sultana del Norte.